En diseño, ¿qué iría? ¿Qué hay entre el diseño y la fabricación? Pruebas. ¿Qué más materias primas dijeron por ahí? ¿Qué más? Prototipos. Evaluación, ¿no? Luego, fabricación. ¿Qué hay entre la fabricación y el empaque? Sí, pero ¿qué hay? Quizás hay maquinaria, ¿no? Si es un servicio o si es algo de información, ¿qué sería? En el caso de... Desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si es un libro, ¿qué tienes que hacer? Desarrollar el libro. Por cierto, los libros yo los empiezo por la portada. Empiezo la portada. Hacemos un dummy. Y una vez que lo veo, me dan ganas de rellenarlo. Pero eso es un hack personal. Pero para que vean, por ejemplo, eso... Voy a dar una masterclass o un seminario de cómo escribir un Best Celebrity Internacional. ¿A quién le interesa eso? Por cierto. Perfecto. Parte de lo que les voy a dar es precisamente eso. Decirte cómo desde el principio hasta el final. El paso uno es... Antes que lo de la portada es el nombre, ¿no? Bueno, desarrollo. ¿Qué más? El ejemplo que quieran. La manada de obra. Manada de obra. Exacto. Aunque mano de obra implica... También aquí... El empaque. En el diseño quizás no. Fabricación y empaque, ¿no? Aquí también. Y así, cada uno de los procesos... Si te das cuenta... Estos... Tú podrías estar involucrado en... En todos. En los cinco. ¿Cierto? Al principio recomiendo que lo hagas. Y estos son el 20% que traen el 80% de los resultados, ¿cierto? La magia es... ¿Cuál es el 20% que disfrutas más tú? Quizás disfrutas todos, está bien. Y te digo... Está bien que te empapes en todos. Pero... Quizás... Tú dices... La distribución, qué hueva. Nunca he visto... Si es un proveedor. Nunca he conocido al proveedor. ¿Qué diría? Perdón al... Este... Bueno... A lo que me refiero es, por ejemplo, si vendes café. Tú lo llevas al cafetero. El cafetalero se lo lleva al distribuidor. Igual tú nunca conoces al distribuidor. El distribuidor que lo lleva a Starbucks, tú jamás lo has conocido. Y nunca has llevado el café a Starbucks. Solamente sabes que ahí se vende. Ok. Quizás esta parte no te gusta. ¿Qué me dices de cerrar esa venta? Puede que te guste. Ok. No te gusta eso. ¿Te gusta más el empaque? Puedes diseñar. Esto no me gusta. Si me gusta, por ejercicio de distracción. La fabricación. Bueno, en este caso... Todo el proceso que implica. Quizás eso sí te gusta. Y te gusta ir a ver los campos. Y te gusta conocer a los agricultores. Involucrarte en eso. Negociar el precio. Quizás todo eso sí te gusta. Y ese va a ser el 20% que tendrías que estar haciendo. Pero eso, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo sabes que te gusta y que no? Sí. Involucrándote. Pero al principio... Es bueno... Al principio es bueno que te familiarices con hacerlo. No pasa nada. E nos vemos. ¡Gracias por ver el video! Eso sí te dice. Gracias.